Siempre que te vengo, muy cerca de mí, me da fuerte, niña, no sé qué decir. Carmen, Carmen, porque te vengo a borrachar, Carmen, 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 porque si no nunca voy a dar la pena. Carmen, Carmen, porque te vengo a borrachar, Carmen, 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 para decirte que eres tú, mi amor. ¡Ole, cabrón! ¡Ole, cabrón! ¡Ole, cabrón! ¡Ole, cabrón! ¡Ole, cabrón! Con tu abriga la misma treca, te hago bonito. ¡Ole! Bailando en el mismo sin problema, pero no por ti, porque yo te muerto. ¡Vivemos a ti, siempre que te vengo a dar la pena, pero no por ti, porque yo te vengo a borrachar, Carmen, 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 porque si no nunca voy a dar la pena. Carmen, Carmen, porque te vengo a borrachar, Carmen, Carmen, porque te vengo a borrachar, Carmen, Carmen, para decirte que eres tú, mi amor. Carmen, Carmen, porque te vengo a borrachar, Carmen, porque te vengo a borrachar, Carmen, porque si no nunca voy a dar la pena. ¡Gracias! ¡Gracias!